La Hacienda de Santa Rita, Patrimonio Arquitectónico de Michoacán. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estoy en un cuarto de la vieja hacienda de Santa Rita de Acacia, Michoacán, Santa Rita, municipio de Copándaro de Galeana, aquí en la cuenca del lago de Coetzeo. Chequen esta fortaleza, la vieja hacienda, mucha historia, mucho misterio. Esta hacienda fue de las más ricas de la comarca. Aquí acaparaban todos los productos. Como ustedes saben, todo lo que es Copándaro y toda esta tira de la cuenca del lago de Coetzeo, hoy en día es muy rica en sus tierras, muy fértiles. Pues desencuentra en aquel tiempo. Todo eso lo acaparaba una hacienda y era Santa Rita. ¿Para dónde la llevaban? Para todas partes. Es un misterio que se encierra aquí. Hay mucho que aprender, que explorar. Chequen ustedes la fortaleza. Intactas. Intactas. ¿Cuántos tesoros? ¿Cuántos documentos? ¿Cuántos secretos? ¿Cuántos restos humanos? ¿Y de animales? Hay aquí por explorar, por saber. Desde la colonización, los reyes de España entregaban tierras en propiedad a los conquistadores y a otros españoles que se asentaran en las colonias. La hacienda de Santa Rita fue una donación realizada por Pedro de la Huerta en el año 1610 a los religiosos agustinos, en el cual colocaron la imagen de Santa Rita de Casia, con un terreno de casi 900 hectáreas, a orillas del lago de Coetzeo, entre Copándaro y Chucándiro. Wow, chequen los cuartos. El tiempo no les ha hecho nada a estas paredes de piedra, cantera, piedra. Miren, wow, esa no es una puerta. Pudiera ser parte de un altar. Chequen la estructura. No hay techo, pero miren las paredes. Chequen el detalle de la cantera. Para 1706 fue hipotecada a favor del convento de San Francisco de Valladolid por 700 pesos. Bienvenidos amigos, esto es Santa Rita de Casia. Esta construcción aquí data del 1837. Esta es la vieja hacienda de Santa Rita. Para 1716, la hacienda era una gran productora de cosechas y fuentes de trabajo para la gente que vivía en sus alrededores. En el año 1768, la hacienda de Santa Rita se rentó por 80 pesos a don Pedro Campuzano por un término de 7 años. Esta es la vieja hacienda de Santa Rita, oiga. Esta es. Esta es. Pues ahorita ya está dejada y está sola. ¿Qué le cuentan sus papás, sus abuelos, sobre la hacienda? ¿Producían mucho? Sí. ¿Sí? Mucho grijol, maíz, todo eso, trigo, albanzo. Antes pues. Antes. Esta hacienda acaparaba todo alrededor, todas las cosechas. Todas las cosechas. Y ahora es aquí, es la iglesia de Santa Rita aquí ahora. Esta. La hacienda está ahí aparte. Y lo que es la hacienda está en ruinas. Está abandonada. Sí, está abandonada. Está abandonada. Por aquí les pasó la revolución. Yo no me acuerdo. No se acuerda ahí. En ese tiempo, nuestros padres decían que sí. Que sí. Y aquí pasaron, aquí corrian ahí para el cerro. Ahí los hacían correr. Ahora tienen mucho salitre, se les vino el salitre, ¿verdad? Se viene el salitre ahí porque ya el agua va muy abajo. Epa, empeoró este año, ¿verdad? Sí. Y sí les llovió bien. Sí, llovió muy bien, pero no junta mucha agua ya. Ya no junta mucha agua. Ya como les quitaron las bajadas del agua, se les quitaron por ahí, hacen tanques para ganar y ya. Y ya no le cae nada acá. Ya no cae mucho agua. Miren nada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Antes se llenaba mucho. Miren. No se sacaba. Señor, señora. Sí. Llegó el mejor. Sí. Ahorita ir con mamá. Sí, ¿de aquel lado? Enfrente, ¿qué tenemos? ¿Qué pueblo es aquel? El pueblo es Escapacho. Escapacho. Ajá. Y para un ladito, Guandacareo, ¿verdad? Sí, Guandacareo está para acá. Sí, sí, sí. Santa Rita no se dedica a pescar, ¿no? Ustedes son agricultores más bien, ¿verdad? No, no. No, no. Y puro, pura verdura. Pura verdura. Y pertenecen al municipio de Copándaro. ¿De Copándaro? De Copándaro, mire. Sí. Ahí está el saguán adieto. Ah, gusta. Puedes ver allá. Están las paredes, están buenísimas. En 1776 se arrendó la hacienda a don Juan Ignacio Caballero, quien después la compró en el año 1782, incluyendo Nispo y Congotio, por la cantidad de 27,500 pesos. A partir del año 1782, la hacienda de Santa Rita dejó de ser propiedad de la iglesia y pasó a manos de personas civiles. En el año 1912 aparece como propietario el señor Sabino Caballero. Esta es la plaza de toros aquí. Por 130 años, la hacienda fue administrada por generaciones de los Caballero. En 1912 se dividieron los terrenos de la hacienda y aparecieron cinco dueños, tres de la familia Caballero y dos de Librado Ortiz y Jesús Chávez Ayala. Es difícil entender que esta reliquia, este trabajo tan labrado, sea parte de un simple portón. Es muy difícil de entender. No sé, no sé. Mi ignorancia no me deja recapacitar, pero este no va aquí, no va aquí. Dense cuenta quién lo labró, cuánto le costó quizás su vida por labrarlo. Porque en aquel tiempo exigían a nuestros artesanos, a nuestra gente, que hicieran trabajo por frijoles, por sal, por maíz. Y miren dónde paró. Seguro estoy que debemos darle importancia a este tipo de trabajo. Ya no sea antiguo, ya sea antiguo, ya sea histórico. Este trabajo hoy en día no te lo hacen. No te lo hacen. Es más, no pertenece a esta era. Se ve el trabajo. Chequen ustedes. Quizás me equivoque y me digan ustedes, ¿sabes qué? Eso es torno. Y yo lo hago. Se las creo. Pero chequen ustedes. Aquí. Parte del alambrado. Parte del... De la malla ciclónica. Como una cerquita, ¿verdad? Me chequen ustedes. El lago de Puitzeo. Con mucho salitre de este lado. Se les vino la sequía. Y el salitre. Es cuestión de tiempo. Para que ese salitre vuele. Con los vientos. Todo esto era parte de la... De la rica hacienda de Santa Rita. Todo esto. Fue repartida. Al pueblo. Durante la revolución. Los terrenos de la hacienda. Eran ocupados. Por guerrilleros. Y revolucionarios. Y se registraron. Muchos movimientos. De herencias. Y venta. De los terrenos de la hacienda. Chequen la... La pitajaya. O pitaya. Como ustedes gusten llamarle. Amigos. La hacienda fue dividida. En cuatro partes. Generando en el mismo poblado. Cuatro haciendas. De la iglesia. Cuánta historia. Cuántos túneles. Lugares secretos. Ha de tener esta... Hacienda sin explorar. Sin que a nadie le importe. O le interese. Saber. Explorar. Nuestro... Pasado. Se quiera o no se quiera. Esto fue parte de nuestro pasado. Parte de las haciendas en... En Michoacán. Santa Rita. Una de las más ricas de la comarca. Que pertenecía a la familia Chávez. Varios Chávez. ¿Qué pasaría con ellos? ¿A quién se le entregaron las tierras? ¿Mediante qué? Me imagino. Mediante la ley. La repartición de tierras. Tuvo que ser. O es totalmente abandonado. Solamente... El portal de enfrente. Es el que... Está restaurado. O está... En buen mantenimiento. Pero aquí miren. ¡Wow! ¡Wow! Chequen los cuartos. El tiempo no les ha hecho nada a estas... A estas paredes de piedra. Cantera. Piedra. Miren. ¡Wow! Esta no es una puerta. Podría ser parte de un altar. Chequen la estructura. No hay techo. Pero miren las paredes. Chequen el detalle de... De... De la cantera. Estas puertas ya son las de la calle. Las de los portales. El exterior. El gobierno pagó a jefes militares por sus servicios con tierras de la hacienda de Santa Rita. Si un peón dejaba de trabajar para el patrón, tenía que irse a vivir a otro lado. Y como las casas eran de tule, nada más las desanclaban de la tierra y se las llevaban a otro lugar. Por los rumores en todo el país sobre la ley de tierras ociosas, en 1920, los propietarios, a manera de asegurar sus bienes, realizaron traspasos de tierra mediante herencias en vida. Esta es la puerta principal, hacia el exterior, hacia los portales, allá afuera. Y vamos a comprobarlo, que sea así. Vamos a comprobarlo. El movimiento agrarista, impulsado por el general Lázaro Cárdenas en los años 1934-1940, repartió tierras a campesinos y fundó el ejido comunitario. Con este movimiento, se desintegró la hacienda de Santa Rita, pero no para dar las tierras a sus trabajadores. Los beneficiados fueron los habitantes de Copándaro y otras regiones. En 1936, los campesinos agraristas de Copándaro recibieron casi 1.500 hectáreas por resolución presidencial. Tierras todas de la hacienda de Santa Rita. Y ya, la fortaleza de esta pared. Toda esta piedra pertenecía a las... A las paredes aquí de la hacienda, a la estructura. Chequen ustedes. Todos los,... ... ... ... ... ... Miren una base de una pilastra. Bendita ruda, ahí la tienen, silvestre, hermosa. Todo esto, ruinas. Son caseríos ya alrededor. Parte de la hacienda. Hoy es parte del Toril. No la han tumbado porque aún les sirve. Si les estorbara, la iban a tumbar. No es crítica. Es un hecho. Es un hecho. Es una realidad. Es una realidad. La hermosa hacienda de Santa Rita. Con un valor histórico para explorar. Se terminó una era. Era una mal era, que fue la era de los hacendados, donde sus trabajadores se rayaban en esclavitud. El Toril se liberó. Las tierras también se liberaron. Se repartieron. Aquí lo tienen. Aquí lo tienen. La plaza de toros, justo en un lugar histórico, que es la hacienda de Santa Rita. donde es un potencial grandísimo para explorar y también para llamar el turismo. Que esta hacienda debe ser más explorada, mantenida, para poder llamar el turismo. Aquí a Santa Rita, que lo ocupan como todo pueblo. Es un atractivo turístico, ya que está bien ubicada. Está en lo alto, donde se divisa perfectamente el lago de Huitseo. Y al fondo tenemos guandacareo y capacho. El-huitseo se muestran. En el fondo tenemos guandacareo y capacho. La prensa es cayeron. La prensa se llama. Música Chequen la vista que tenían los hacendados en aquel tiempo Imagínense usted, le dieron frente hacia allá Hacia Copándaro Seguro estoy que las tierras Abarcaban también hacia allá, la mayoría de tierras Por algunos locales llegaba hasta la laguna En 1950 María Ortiz, viuda de Castro, le vendió su parte de terrenos al gobierno federal Y el gobierno les dio esas tierras a los antiguos trabajadores de la hacienda de Santa Rita Pero los trabajadores por fidelidad a los patrones no aceptaron recibir esas tierras Gracias por ver el video Gracias por ver el video